¿Dónde podrás ver el partidazo que jugarán el Pachuca y el Columbus Crew por la gran final de la CONCHA CHAMPIONS este sábado 1 de junio? Acá te mostraré donde lo puedes ver totalmente en vivo y en directo, también veremos la hora de este gran choque, así que quédate hasta el final para que no te pierdas este partido en vivo. Pachuca viene de eliminar a nada menos que el América, los Tuzos se impusieron en el partido de vuelta 2 a 1 y ahora sueñan con levantar la copa, pero al frente estará el Columbus Crew, que viene de eliminar a Tigres y al Monterrey, dos grandes del fútbol mexicano, se nos viene una gran final que no puedes perderte. Ahora bien, ¿a qué hora iniciará este gran encuentro? Para México y Centroamérica, este encuentro iniciará a las 7 y 15 pm, para Estados Unidos a las 6 y 15 pm tiempo del Pacífico y a las 9 y 15 pm tiempo del Este. Este emocionante encuentro lo podrás ver totalmente en vivo por Fox Sports y por Fox Sports Premium. Así que ya lo saben amigos, no hay excusa para perderte este gran choque. La gran final de la CONCHA CHAMPIONS nos trae un partidazo entre el Pachuca y el Columbus Crew. ¿Qué equipo piensas que se llevará la victoria? Déjenlo abajo en los comentarios y no olvides suscribirte para más contenido. Muchas gracias por tu sintonía.